Aquí tenemos el tanque de gasolina para la SS49, que es de QJ. QJ vende a muchas compañías como United Motors y muchas parcas privadas. El número empieza a 64001 BMA T000. Y este modelo de tanque viene por más de 100 diferentes scooters en el mercado internacional. Todos tienen números diferentes, pero utilizan el mismo tanque de aceite. Así que si necesita un tanque de aceite para un Avento, Diamo, Yamati, TI o cualquier moto fabricada por QJ, aquí tenemos el tanque de reemplazo de aceite. Se llama mrp-speed.com